Bueno Hashem, ¿cómo están mis queridos? Que el Eterno los bendiga, los guarda y los santifiquen. Bienvenidos a esta subsección de la Parashah de la Semana. Y bueno Hashem, vamos a comenzar con la Parashah Vaislach, es la Parashah de la Semana, y la podemos encontrar en el capítulo 32.4. Bueno Hashem, pero antes de empezar esta Parashah, porque es una Parashah increíble, porque pasan tantas cosas con Jacob Abino, les voy a decir un chiste verde. ¡Yee! Bueno, resulta que este es el capitán del avión de transporte a las tropas de las fuerzas aéreas de Siria, ¿verdad? Y volaba sobre el Mediterráneo cuando de repente empieza a decir, ¡Meide! 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 Porque el avión como que empieza a fallar y empieza a sacudirse, y le iba pidiendo auxilio, y estaba pidiendo, ¡Meide! ¡Meide! ¡Esta es la vuelo 174 de las fuerzas aéreas Siria! ¡Hemos perdido un motor y queremos aterrasear a un aeropuerto del Medio Oriente! ¡Que no sea Israel! ¡Y no! ¡Meide! ¡Lo ha respuesto! ¡Ostá! Y de repente, ¿qué pasa? Pasó unos 10 minutos después, y vuelve a pedir auxilio diciendo, ¡Meide! ¡Meide! ¡Este es el vuelo 174 de las fuerzas aéreas Siria! ¡Hemos perdido dos motores! ¡Y queremos aterrizar! ¡Y el aeropuerto del Medio Oriente! ¡Pero que no se ve mal! Se sigue bajando la perna y estaba bien silencio increíble, no se escuchaba nada. Entonces, imagínate, de repente vuelve a llamar, ¡Meide! ¡Meide! ¡Este es el vuelo 174 de las fuerzas aéreas Siria! ¡Estamos desesperados! ¡Hemos perdido tres motores! ¡Y queremos aterrasear a un aeropuerto del Medio Oriente! ¡Meide! ¡Meide! ¡Y el aeropuerto del Medio Oriente! ¡Sólo nos queda un motor y está fallando! ¡Vamos! ¡Queremos aterrizar! ¡Vamos a caer! ¡Sólo nos queda un motor en cualquier aeropuerto del Medio Oriente! ¡Incluyendo Israel! ¡Ya dijo incluyendo Israel ya como quien dice verdad y de repente! ¡Al instante! ¡Soy yo! ¡Shalom! ¡Vuelo 174 de las fuerzas aéreas Siria! ¡Esta es la base del aeropuerto de Tel Aviv! ¡Soy el control de la proximidad del aeropuerto de Tel Aviv! ¡Nos gustaría ayudarle! ¡Buenito sea la! ¡Dice! ¡Buenito sea la! ¡Dice el piloto! ¡Por favor! ¡Deme instrucciones! ¡Deme instrucciones! ¡Cambio! 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 Y le contestan ¡Habla usted hebreo! ¡No! ¡No! ¡Cambio! ¡Oh! ¡Ok! ¡Entonces respitan conmigo! ¡En Cádiz! ¡Ya sé! ¡Así que pese en el Cádiz! ¡Porque ahí no se salva! ¡Bueno! A mí nada Juan enseña que cuando el momento es malo Cuando hay un momento malo No intentes de oponerte Más bien ¡Espera que pase! Bueno yo este es el que tenía que Realmente que pasar ¿Verdad? Pues el que se opone al mal momento Cae en sus manos Y el que deja pasarlo Logra por fin superarlo ¡Boukashen! Así Así que cuando me encuentro ¿Cuándo es cuando me encuentro solo? ¿Qué es pensar estar solo? ¿Cuándo es que estar solo? A veces muchas personas decimos ¡Ay! Me siento tan solo No quiero nada No tengo ni manera Ni madre Ni perro Ni perro Que me ladre Pero vamos a lo que quiere decir Estar solo Dice El santo El santo Lo que dice El santo Isbetser El rey Isbetser Kodesh dice Nos dice que Isaac vino a confrontar a Yaacov Con dos afirmaciones O sea vino con 400 hombres ¿Verdad? Pero vino con dos afirmaciones La primera reclamación fue Ir a con una Me va a decir que no se lo dicen esto Fíjense Dice Yo te conozco mejor que nadie Pues yo soy tu hermano Salimos del mismo vientre ¿Quién más? Yo sé con qué pecojeas Tus familiares te dicen Yo te conocen Salís de mi vientre ¿Quién me hace eso? ¿Verdad? ¿Quién te conoce? Y sé que en el fondo De ti Que tú quieres llevar la vida Que vives No la quieres llevar Quieres llevar mi vida Quieres ser como yo Ah bueno Entonces no quieres estar en el mundo De la Kedusha No te interesa eso Yo sé quién eres tuyo Y te dicen todo lo que tú hacías Sobre todo las personas Que van a hacer una conversión ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que las familias Cuando ustedes deciden hacer una conversión Las primeras Las primeras Que ustedes se ponen aquí Pues ya mira el religioso Y si no entiendes Y vas a ser papa Y te van a decir esto Y te van a decir otro O van a decir Tipos de cosas Te empiezan a burlar ¿Ah? A hacer crítica Sí la primera La crítica ¿Qué dice el El Shulhar Haruk? Sencillamente Shulhar Haruk te dice ¿Verdad? Que literalmente Camines y no los escuches No los escuches Bueno Lo único es que yo tuve las agallas Para romper lo que dice Isaac Tú da No tienes miedo Yo sí rompí Los lazos con nuestro padre Isaac Dice Isaac Esa Esa Ok Pero tú no tienes Oficientemente agallas Como quien dice Antes de perro De bajito Con un perrito Con la cabeza baja Ok Sin embargo Sé que tú le serías feliz De ser un asesino Como yo O sea que A veces las personas Que yo Imagínate que he visto Los hombres Se ponen con unas fachas Como si fueran asesinos Como si fueran malosos Malos No lo son No, no lo son Y las mujeres Le encanta ese El bad look El lucismo como malo ¿Verdad? Así que bueno Así que Me dejé Imagínate Dice Debes estar loco Estar sentado ahí ¿Verdad? Estudiando Nada más estudiando Eso Eso no es para ti No lo entienden Voy a hacer Shabbat No lo entienden ¿Qué es eso de Shabbat? ¿Qué es eso de guardar kosher? Cómete unos tacos Eso es kosher No, no es kosher ¿Verdad? Y así te dicen Todo el tiempo ¿Qué ganas con esto? La otra pregunta Que te dicen ¿Qué ganas con guardar Shabbat? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué ganas con haciendo Conversión? La noche antes de que Yaacov se reuniera Con Isaac Mira lo que dice Cuando cruzó Acorda lo que dice La Torah Dice O sea que Yaacov Davino Se quedó solo Quedó solo Ahora Que se trenzó Una lucha Con un sujeto Dice literalmente Ish Un hombre Ish Un hombre Lo dice Amalach No es un ángel Pero es un hombre Hasta que llegó Al despuntar el alba Así es lo que dice La Torah Ahora La Gemara dice Que quien era ese nombre Como lo mencionado Era el ángel de Isaac Lo que significa Que no era un pequeño Combate De museo Del Madison Square One Garden De Mike Tyson Contra no sé quién ¿Verdad? La Gemara dice Lucharon tanto Que el polvo Se alzó Hasta llegar Al trono del eterno Mira cuántos lucharon Ok Ahora mis queridos Puedo preguntarles algo Es aquí donde Tenemos que abrir Nuestros corazones Algo sorprendente Les voy a decir Esta pregunta Esto es lo que enseña El Zohar Hakodes Mira lo que lo dice Dice así ¿Cuál es la diferencia Entre la tierra y el polvo? Díganme ¿Cuál es la diferencia Entre la tierra y el polvo? La tierra puede dar vida Y el polvo es como un olvido El polvo no da nada Exactamente La tierra Puede caer una semilla O puede caer algo O agüita Y crece la plantita Con lo que es ¿Verdad? Pero con lo que es Pues este Lo que es El polvo No germina No germina nada ¿Verdad? No pasa nada Ahora ¿Sabes lo que Isaac le estaba diciendo A Jacob? Isaac le estaba diciendo Y tal vez Lo que mencioné yo aquí Es muy familiar Para algunos Eso sí Dice Jacob ¿Sabes Qué pasa con todo el servicio Que has hecho Al Eterno? ¿Sabes lo que estás pasando Con eso? Pidiendo a Shabbat Haciendo Shabbat Haciendo esto Haciendo lo otro ¿Verdad? Es como polvo Eso te dice Isaac No es nada No es el comentario Lo hace Isaac Claro Es lo que dice Isaac Porque no lo ve Cheguía Habak Haciendo Shabbat Criticando Todo el tiempo Al Eterno Eso es lo que la gente Hace muchas veces Te pones así Hacer cosas De la Torah Te critican Por hacer cosas De la Torah ¿Verdad? Quieres vivir una vida santa Tener una sola esposa Vivir bien Y ah Mira esta tiene una esposa Métale dos esposas Pégale los taros A la esposa Te dicen cosas así O tienes algún argumento Con tu esposa Que te dicen Muy fácil Divórciate Búscate otra La vida es una Te dicen Ya Dete un placer Diviértete Aquí estás con la cara larga Estudiando ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué se sigue siendo polvo? Así que muchas personas Se han esforzado tan fuerte Pero todo ha llegado a ser polvo Sin pasar nada Sin evolucionar completamente Absolutamente Nada Ahora Digo con un ejemplo Digo con un ejemplo Digo con un ejemplo Yo personalmente Pero eso va a salir en cámara Así que dígalo corto Resulta ser que yo vengo A clase vengo a Shabbat ¿Quién es Shabbat? En el cual ¿En el cual? El Shabbat que me mencionaron Personas ajena Ajena de mi familia Y ajena de mi persona Ajá Que la sinagoga La sinagoga a la cual yo iba Era una mujer Que se llamaba Sinagoga Ah Ve como una Estás yendo a una mujer Sí, sí Como que yo no venía Que te estabas yendo Con una mujer Que se llamaba Sinagoga Que yo no venía Imagínense Te llevaban la mujer Sinagoga Imagínense la mentadera La gente No pueden creer Que tú te estás alimentando De Kedushach Que estás buscando a Hashem ¿Verdad? Tienes que ser siempre A lo negativo O Hashem Bueno El segundo reclamo Que fue Trajo que es Dice Ok Ok Jacob Me gustaría verte Cómo puedes estar solo Por ti mismo Ajá Es la otra cosa Ok Está bien Ahora a ver Olvídate todo este asunto Ok ¿Cómo te sientes Cuando tú estás solo? Ok ¿Quién eres tú Cuando estás solo? ¿Quién eres tú? Déjame decirte una cosa Usted es lo que está me viendo Y lo que están aquí Usted es lo que está solo Cuando estás solo Ese es el verdadero usted No es cuando está en público Porque cuando está en público No se transforma A otro personaje A otra característica Pero cuando estás solo Esa es la patita Que te cogea Bahu Hashem Entonces Diciendo tan solo Eres judío Porque tu mamá Y tu papá Es judío Y porque tienes Dos hijos Y una comida entera Por eso es que eres judío Porque tienes pelos hasta acá Porque tienes barba ¿Verdad? Porque tienes blanco y negro Porque es esto Porque es lo otro Porque tienes la bandera de Israel ¡Eh! Judío No Vaya a ser yaddo Lebdo Pero saben lo que Jacobi le contestó a Isaac Si me tocara Estar solo en el mundo Haría todo lo que me tocara hacer No es que estoy Manteniendo Shabbat Porque tengo que mantener Shabbat Porque tienes que hacer Shabbat Y no que me pongo tefilines Porque si no me pongo El tefilines Entonces no sé No sé bien O no Porque Usted es correcto O no está correcto ¿Verdad? Porque es un mandamiento Ponerse los tefilines Pero ahora Lebdo significa lo más profundo ¿Van a ser lo que quiere decir? Lo profundo De lo más profundo De Jacob Su estancia de ser siempre Sin variación Ser firmes en decisiones No tomar decisiones Solo por sentimientos naturales Sino viendo Al horizonte De la Torah Una cosa que no podemos combinar O pensar O creer Que las decisiones Que yo estoy tomando Son decisiones Que pienso que son rectas Pero ¿Sabes qué pasa con esas decisiones? Vienen del alma Vienen del sentimiento Hay una diferencia Entre las cosas Del sentimiento del hombre Y las cosas Del sentimiento de Hashem Primero que nada Cuando pasa un tsunami Cuando pasa una desgracia En la tierra Hashem lo hace Literalmente No por un sentimiento Oh, este me cae gordo Échale Un trueno Que le caiga un rayo ¿Verdad? Como una vez Un señor Que hacía mucha sedaca Mucha sedaca Mucha sedaca ¿Verdad? Y este hombre Un hombre Te hacía sedaca Y hacía sedaca Para ir abajo Y un día Cuando estaba cargando Una caja de comida Para hacer una sedaca Se ve En una vidriera Se ve el reflejo de él Y se ve pues Muy descuidado ¿Verdad? Y cuando se ve muy descuidado Dijo Pues yo soy muy descuidado